Hola a todos, soy Guillermo Estada, farmacéutico comunitario en Lorca, Murcia. También soy creador de contenido y divulgador científico-sanitario en redes sociales y en otros formatos como el podcast. Deciros solamente dos cuestiones. La primera es que la divulgación científico-sanitaria hasta hace poquito era imposible que fuese remunerada y por otro lado también pudiese subsistir gracias a ella. Ahora mismo es posible, hay poquita gente pero es posible. Hace nada era inimaginable que esto ocurriera. Lo cual es un indicativo muy positivo que es un contenido demandado. Y lo segundo, que la educación en redes sociales contra el tabaquismo, contra el cigarrillo electrónico, con este tipo de enfermedades, de patologías, es realmente complicada. Porque no suele ser un contenido motivador, no suele ser un contenido atractivo, es un contenido de represalias, es un contenido de cambiar actitudes y por eso a veces es un poco desalentador el tipo de respuesta que tiene. Por eso es tan importante divulgarlo en realidad. Gracias. 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 Gracias.